Otro tipo de celdas que son las más viejas, que son las que se ocuparon casi desde el principio, yo me acuerdo hasta hace muchos años, hace 26 años que comencé mi tesis doctorado en el extranjero, yo trabajaba para un laboratorio asociado al programa espacial de Francia. Entonces, siempre se trabajaba con ese tipo de celdas, que son las celdas más antiguas, que son sobre todo las celdas, sobre todo cuando hay, esto se usa muchísimo, que se llaman las Solid Oxide Fuel Cells, que serían celdas de combustible, de óxidos sólidos. Esto es una cosa muy interesante, esto se utiliza muchísimo en la asistencia, en la etapa de lanzamiento, en la fuente de energía auxiliar de vehículos espaciales. ¿Por qué en el lanzamiento? Para poder vencer la gravedad de la Tierra, todas las naves espaciales necesitan una energía impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, lo que hacen es que usan una cantidad de combustible que se ven así, unas nubes impresionantes para eso. Entonces, eso genera mucho calor. Entonces, lo que se llama el primer fusó sería la primera parte del empuje, lo da la combustión, sin embargo, después necesitamos un aporte de energía demasiado grande. Entonces, estas celdas de estado sólido son las que se han usado desde el principio de los lanzamientos de esto. ¿En qué consisten estas celdas? Son muy interesantes. Estas y las de sales fundidas. Estas lo que hacen es que usan otra vez como combustibles de hidrógeno y oxígeno, pero ahora en lugar de usar una membrana iónica, y que necesitaríamos entonces agua para hacer esto, esto está más puros gases. Aquí es un sólido, es un óxido, es una estructura, haga recuerdas como una sal aquí, que está ahí sólida, pero entonces por eso trabajan, utilizo la temperatura que estoy generando por la combustión para que entonces esto se haga así como chiclocito, ¿sí? Y entonces ese chiclocito hace, y me permite el paso de, igual aquí hay una reacción de reducción, el hidrógeno, lo mismo que pasa, por eso se llaman celdas de combustible, es la misma reacción electroquímica. El hidrógeno pasa a protones, perdón, aquí en este caso lo que ocurre es a través, perdón, aquí es el agua está producida aquí. Entonces, ¿qué ocurre en esas celdas? Como no tengo agua, no se reduce el agua, entonces lo que ocurre aquí es, el oxígeno que está pasando aquí se reduce y este oxígeno es puro gas en este sólido, y eso yo también digo que es una reacción mágica, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan que en la otra, y por eso me costaba más trabajo, en las de líquidos, y ese es el reto, es que el oxígeno se reduce hasta agua, entonces tengo que transformar cuatro electrones, y eso rompe una estructura a otra. En cambio, aquí lo mismo que le voy a hacer es como ionizar este oxígeno, ¿sí? para formar iones O2. Estos O2 se van a pasar acá, ¿sí? A través de este sólido, que generalmente son óxidos metálicos, ¿sí? Esos óxidos metálicos que generalmente son óxidos de circonio, óxidos de, sobre todo de circonio, ¿sí? Que son los, son muy buenos conductores o transportadores de iones, ¿no? Entonces, ustedes me dirían, oye, si tú me estás diciendo que estás gastando mucha energía en pasar protones por una celda polimérica, por un polímero, que es más suavecito, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que aquí dices que no vas a gastar energía? No gastes mucha energía porque a la temperatura que estamos trabajando, que se trabaja, que son alrededor de mil grados centígrados, ¿sí? Esto, este, es, es muy rápido, ¿no? Entonces, se transfiere los, el O2 menos, la carga llega aquí, y ahora lo que ocurre es que el hidrógeno se oxida y con los O2 menos que llegaron acá se forma el agua. Entonces, en ese caso, en el ánodo se forma el agua, ¿sí? Entonces, esas son, yo digo, son sedas muy bellas, esas solamente se utilizan por el momento en la cosa aeroespacial, aunque a nivel pequeño, ahora que está muy de moda tratar de hacer tecnologías híbridas, en los autos lo que se quiere hacer es una sedita de esta naturaleza para que genere hidrógeno, y ese es el hidrógeno que vamos a ocupar en nuestros coches también. Entonces, lo que nosotros necesitamos son materiales aquí, en esta parte, que permitan, pues, una mejor conducción sin que se pierda, o sea, sin que necesite energía tan alta como la que se genera en la combustión cuando se hace un asaliento de esta condición. Entonces, lo que se están haciendo aquí son adhesiones de tipo níquel, aquí, perdón, aquí hay un error, es azufre y sedio en estos óxidos para hacer óxidos de esta naturaleza, para poder hacer esto mucho más estable, ¿sí? La que sigue. Yo diría que esas son las baterías a las que tendríamos que trabajar y usar todos los materiales en todo el mundo, ¿no? Esto se usa en los sistemas de almacenamiento en estaciones espaciales, es decir, son baterías que duran mucho tiempo, ¿sí? Porque necesitamos mucho, que duren mucho tiempo y que además den mucha energía. Entonces, mucha de la gente se le ha olvidado y siempre le tiene miedo al hidrógeno, porque explota, ¿no? Si entonces dice, ¿cómo voy a tener un coche con hidrógeno? Pues, las celdas de combustible van a tener eso, desafortunadamente para nosotros. Entonces, estas celdas, aquí es un nicho de oportunidad muy interesante. Ahora que estuve revisando estas, todavía no, que estuve revisando cómo están estas baterías que se usan en las cosas aeroespacial, yo siempre he dicho, las cosas aeroespaciales lo que hacen es, van adelante la tecnología de lo que necesitamos en el mundo real, porque hay mucho dinero, ¿sí? Definitivamente. La guerra, y yo digo, la guerra con armas y la guerra por el espacio, generó muchísima tecnología, ¿no? Si todo lo de la inyección y todo fue precisamente o por la guerra, o por dónde estaban localizados todos los aviones de todos lados. Igual aquí todos los generadores de energía, porque yo creo que necesito cosas que sean bastante confiables en el espacio, si mi batería, o sea, que me da la energía, no es bueno, pues entonces, ya me invito a señalar eso, se me cae encima el satélite. Entonces, aquí sí es una cosa muy interesante de este asunto. ¿A qué sigue? Estas baterías de níquel hidrógeno consisten en un electrodo que generalmente es platino, o son hiduros metálicos, son compuestos que tienen hidrógeno en estado negativo. Entonces, aquí lo que, otra vez, el hidrógeno se oxida a protón, ¿sí? Y entonces dirían, ah, pues es que todas tus celdas tienen hidrógeno en el espacio. Pues sí, es que el hidrógeno, para los químicos, decimos, es una de las moléculas más sencillitas, ¿no? Como es más sencillita, no me cuesta trabajo que este se oxide. Y entonces no voy a gastar energía. Por eso es que casi todas las baterías tratan de utilizar hidrógeno, ¿no? No voy a gastar energía de la que estoy generando para hacer esta reacción. En este caso, esta reacción también usa desafortunadamente para nosotros soluciones líquidas, es decir, una solución alcalina de KOH en esta parte, ¿sí? Entonces, aquí igual usamos como las celdas de níquel un compuesto que se llama oxidóxido de níquel y ese se reduce a hidróxido de níquel, de níquel 3 a níquel 2, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la reacción de celdas completa sería la oxidación para la descarga, oxidación de hidrógeno, reducción de oxidóxido de níquel y que da protones, en este caso, hidróxido de níquel. Aquí tenemos varios problemas, y uno de los grandes problemas que tenemos es que se comienza a almacenar, es decir, el hidrógeno, en lugar de nada más estarse reduciéndose, lo que comienza a hacer es absorberse. Como es una molécula tan chiquita, se comienza a absorber y ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, los grandes problemas por los que están estallando los ductos, entre otras cosas, los ductos de petróleo, es porque ahí se forma, por la corrosión, hidrógeno-gaseoso. Entonces, esas moléculas de hidrógeno son tan chiquitas que se comienzan a ir a la estructura del metal y entonces se comienzan a almacenar y después al almacenar se forman un ampolla y ¡pum!, rompen el material. Entonces, en esas baterías de níquel y hidrógeno, el gran problema es que este hidrógeno, como es tan chiquito, esto es un metal, se comienza a meter dentro del metal y entonces después lo va a absorber y lo va a deshacer. Entonces, ya no va a ser eficiente para los ciclos de carga y descarga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es uno de los datos también muy padres. Y esto, en el Instituto de Materiales, y sobre todo aquí en la UAMI está Palapa, hay un grupo que hace por solgel óxidos y metales de estas cosas que permiten predecir esas cosas. En el Instituto de Materiales y en el CIMAP, en el Instituto de Materiales en la UNAM y en el CIMAP, están trabajando en ese tipo de leaciones muy interesantes, que son níquel, manganeso, aluminio y cobalto. Entonces, esto lo que va a hacer es que, lo único que van a hacer es transferir la carga sin que haya una absorción de hidrógeno. Entonces, es rápida la oxidación, no se absorbe, no pierde hidrógeno y no pierdo tampoco material en el cátodo.